El vidrio templado 3D, Huawei P10 Plus La característica de este vidrio es que viene con colores y cubre completamente el visor de la pantalla del Huawei P10 Plus ¿Qué se debe hacer para instalar? Se debe retirar el screen trasero que es el que cubre la parte donde está la pegatina la pegatina solo está en la parte de los bordes en la parte de los bordes es flexible para permitir un antiimpacto y permitir que no sea frágil ante los golpes cuando salga la instalación se debe hacer una presión en el centro ya que en el centro no hay nada hay un espacio de aire queda un espacio de aire, eso se debe retirar entonces se debe hacer una presión para que quede bien instalada vidrio templado 3D hay color dorado, negro y blanco para Huawei P10 Plus recuerden la sesión de preguntas en mensaje interno de compra escoger el color solo a un vidrio templado